Hola, me da mucho gusto saludarte. Estamos aquí trabajando contigo para apoyarte y para servirte. Tenemos un tema interesante que te puede servir. ¿Quién es figura paterna y quién es figura materna? ¿Cómo entender la figura paterna y materna? Número uno, entender que ni figura paterna y materna es igual o determinado por el lazo consanguíneo. Es decir, no necesariamente las atribuciones que uno como hijo, y esto lo digo desde el lado del hijo, uno como hijo visualiza como el que tiene la autoridad, el control, el poder y por lo tanto se le llama padre o madre. La selección que hacemos como hijos es en discriminación a nuestras propias conveniencias. Por esa parte no te alarmes. Psicológicamente hablando, te voy a hablar de algunas pautas de conducta que te pueden servir o de procedimientos o formas actitudinales en las cuales tú puedes lograr que el papel que te corresponde como figura paterna o materna corresponda, si es el caso, a que tú tengas el lazo consanguíneo con el menor o la menor. Repito la salvedad para que no te preocupes otra vez. Si no es la estructura que el niño o la niña desde el imaginario social estructuraron, es que ellos están actuando a conveniencia. Párate del lado del niño. Cuando eres niño no quieres necesariamente lo que necesitas, quieres lo que quieres. Y es muy distinto. Cuando uno es niño, uno no quiere oír un no. Uno quiere oír sis. Un niño no sabe cuándo un no es un no determinante y cuándo es un no ahorita no, después. Un niño recuerda que quiere que las promesas que se le hacen se le cumplan. Un niño desafía y un niño, pese a las figuras angelicales que nos ven de la televisión, nunca es bueno, siempre es convenciero, llega a ser egoísta y llega a ser hipócrita e encuentra que él puede manipular a sus padres y que puede manipular el entorno. Lo puede hacer con actitudes, acciones, formas de hablar, entre otros. Recuerda, cuando niño, estamos en esa actitud. Ahora, como figura paterna y materna, ¿qué es? ¿qué significa? ¿Por qué de repente resulta que el niño quiere que la maestra sea su mamá, que el maestro sea su papá, que el tío sea su papá, que al tío, al abuelo, al hermano, al primo, les dicen papá o mamá? ¿Por qué ellos responden a la figura paterna o materna que ellos quieren? Es el ideal del niño. Ahora, ¿cómo puedo ser más o menos un ideal de padre y de madre o de figura paterna y materna en términos de lo que te estoy explicando? Número uno, si tú eres o quieres representar la figura paterna, tienes que ser una figura de autoridad, de sabiduría. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Inteligencia es la capacidad de resolución de problemas. Sabiduría es la capacidad de resolver problemas, pero además poniendo en juego nuestros valores, sabiendo que están en juego nuestra lealtad, libertad, honor, responsabilidad, tolerancia. ¿Qué otro papel o qué otro elemento tendríamos que pensar? Somos los que imponen reglas, son los que imponen castigos a las reglas y además los aplican. No eres esa persona que simplemente dice te voy a, te va a, si esto no, si no, lo haces, lo aplicas. Eres la persona que contribuye al hogar monetariamente hablando y materialmente hablando. Eres la persona en la cual se encuentra refugio y protección de aquellas adversidades que se encuentren en el mundo exterior. Eres esa figura que no necesariamente es afectivamente hablando la más favorecedora. Tus formas de afecto no son, no son kinestésicas. No eres muy abrazador, no eres muy apapachador. No dije que fuera eso bueno, simplemente que es parte de los patrones de la conducta paterna. ¿Qué significa la conducta materna o qué implicaría la figura materna? La figura materna es una figura que fortalece nuestra fe en, es una figura que escucha, es una figura tierna, es una figura apapachadora, es una figura que escucha, es una figura con la que se puede dialogar, que es más o menos tolerante, que es más o menos flexible, que es con la que se pueden flexibilizar las reglas. Que es la que puede decir, bueno, vamos a bajarle dos rayitas al castigo o a aquellas cuestiones. Es una figura empática, es una figura que distribuye lo que el proveedor trae, es una figura que administra. Eso es la figura materna. Ahora, vuelvo a repetir, a conveniencia de los hijos, ni una ni la otra son necesariamente empáticas, pero son terapéuticas, es decir, son necesarias en la conformación de la estructura de un niño. Si yo soy padre o madre soltera, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo ser la misma figura paterna y materna? Sí, puede ser ese acto simbólico y puede ser ese acto representacional de la figura paterna o materna. Y si no soy el padre, soy el abuelo, el tío, el primo, adopté, ¿puedo ser la figura paterna y materna? Sí, siempre y cuando tengas en cuenta estas sencillas características que te acabo de decir y las ejecutes de tal manera que el niño tenga estas dos conformaciones. ¿Qué va a pasar cuando tenemos un hogar saturado de mujeres o saturado de hombres? Generalmente los patrones se van a cargar hacia uno o hacia otro lado, a menos de que quienes nos están criando hayan sido influidos por figuras paternas y maternas. Así que espero que te sea útil esta información, espero que la puedas aplicar en tu vida personal y que te permita también orientar a alguien que necesite de este apoyo. Y sobre todo y por encima de no te sientas mal si tus hijos buscan como figura paterna o materna esos ideales prototípicos que ven afuera. Es a veces incongruente con sus necesidades esenciales, pero también es bueno mirar y no tomar a mal que un niño nos haga advertencias de alerta de quisiera que mi maestra, quisiera que mi maestro, quisiera que mi tío, quisiera que mi papá. No lo escuches en el momento que lo dice porque tal vez lo esté diciendo en un momento emocionalmente álgido, pero puede ser una llamada de atención para empezar a tomar cartas en el asunto. Y si necesitas apoyo nosotros podemos ayudarte. Que tengas un excelente día, estamos en contacto.